En mi barrio conozco un tío que siempre que come, corre, es comer y correr, comer y correr, comer y correr. Que vosotros os diréis, madre mía, qué fuerza de voluntad, cómo piensa en las calorías y en quemarlas. Menudo deportista, menudo deportista, menudo sinvergüenza. Que no pagaba, que eran simpas. ¡Eh, la cuenta! Hoy os traigo un programa inusual. Un chef runner que corre, pero que su objetivo no es ganar nada, es llenar el buche con cosas ricas. Hoy en Alacárters, Atleta Gourmet. Soy Íñigo Urrecho y soy el Atleta Gourmet. Íñigo Urrecho es un prestigioso chef guipuzcuano que además es un gran aficionado al deporte. Y nos va a llevar a un montón de sitios de España a base de echarle piernas y un poquito de cara también. Es que llega sin avisar y aún así le dan de comer. Menudo crack. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo andas vos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí vengas, hay unas castañas. Es que con este planteamiento es mucho más fácil correr con ganas de verdad. Si cambias el objetivo del deporte de superación igual a satisfacción por chuletón y arroz con chipirón, pues hasta yo me convierto en un Sain Bolt. ¿Que se están acabando los carabineros? No me espero ni a que me den la salida. Ya estoy allí yo antes de que cierre. Este plato me lo llevo. Aquí se paga todo lo comido y aún así bien barato sale el programa con esto de desplazarse a pata. Que le decían los de producción. Íñigo, pillamos transporte. Dice, no, mena, si está aquí al lado. Ya vamos corriendo. Dice, hombre, Íñigo, es que esta semana toca Menorca. Ah, bueno, en ese caso tenéis razón. No va a poder ser. Por una vez que no se corra no pasa nada. Echar el bañador que ya vamos nadando. Ha sido a gusto, empezar el día ya con inspiración. Íñigo, entre que es grandote y no para de echar carreras, come que flipas. Yo el día que va de visita a un restaurante no pondría al cocinero habitual, pondría una madre. Porque es la única garantía de que no se va a quedar con hambre. Con una madre es imposible, no se ha dado el caso. Además, me he puesto como el Kiko, ¿eh? Man, me vale seguir corriendo, venga. Que alguno estará pensando, si el tío va todo el rato corriendo, ¿no irá sudado a los restaurantes? No, porque recordemos que Íñigo es vasco. Él decide cuándo suda y cuándo no. Tranquilos que solo le sale agua pura. H2O. Nada de Orson hueles. Nada de Smell Lighting Spirit. Cero per gañeta. ¿Cómo huele? Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de un programa donde el deporte y la gastronomía se funden en un equilibrio perfecto, pues es muy sencillo. Hay que entrar en r2be.es barra la carta y buscar Atleta Gourmet. Y ya sabéis, a la carters, lo comido por lo corrido. Atleta Gourmet. Atleta Gourmet. Atleta Gourmet. Atleta Gourmet. Atleta Gourmet. Atleta Gourmet. Gracias.